Hola, soy Pedro Salcedo y he decidido crear este video a solicitud de amigos de la Universidad de La Rigoja, Rosa, Pilar y Almudena y de mis alumnos del doctorado en Lingüística y del doctorado en Educación de la Asignatura de Disponibilidad Léxica que me han solicitado entonces pueda explicar los software Dispogen y Dispograf estas herramientas sirven para el análisis de la disponibilidad léxica y fueron creadas por Max Echeverría en la Universidad de Concepción aproximadamente en el año 2005 no me referiré a conceptos relacionados con la disponibilidad léxica sino me centraré en las herramientas antes mencionadas y explicar cómo estas dos herramientas permiten el trabajo con los lexicones y cómo se relacionan con otras herramientas es así como existen herramientas para el análisis de la disponibilidad léxica distintas herramientas tanto para un análisis cuantitativo como un análisis cualitativo existen herramientas para, por ejemplo, analizar los grafos las redes semánticas que se forman a partir del léxico disponible de los informantes es así como existe una variedad de herramientas en algunos casos es necesario tener más conocimiento de ellas y hay otras que son automatizadas es así como se presenta Excel ¿cierto? o SPSS que son dos grandes herramientas con las cuales se puede hacer un análisis pero se requiere conocimiento de funciones matemáticas hay que crear fórmulas para poder realizar este análisis utilizar filtros hay que ordenar, etcétera sin embargo existen otras herramientas que te permiten hacer el trabajo de léxico estadístico de forma más automatizada es decir, es posible generar automáticamente el índice de disponibilidad léxica de cada palabra los índices de promedio de palabras índice de cohesión, etcétera y así también los grafos importante es decir que con estas dos primeras herramientas Excel y SPSS se pueden realizar ya análisis más profundo como por ejemplo obtener correlaciones entre dos variables contrastar hipótesis, etcétera Existe también la herramienta Legmat la cual fue creada por el grupo que dirigí en dos proyectos Fondesit y que es una herramienta online que a diferencia de otras es posible subir el lexicón a través de un archivo un archivo por ejemplo en este caso CSV y automáticamente esta herramienta genera el índice de disponibilidad léxica de cada palabra el léxico estadístico y también es posible generar grafos y de los grafos obtener métricas No me referiré a esa herramienta ni tampoco a esta otra GEPI que también es una herramienta para el análisis de los grafos y que es posible utilizarla para el estudio de los grafos Pero sí crearé un video en el cual me referiré específicamente a esta herramienta más adelante Existen otras herramientas online como LexiDisp, DispoLex, DispoGal y Ledical que han sido creadas también con el mismo propósito y están disponibles para acceder a ellas a través de internet En el caso de DispoGal y DispoGal son dos herramientas distintas Aquí se ve una imagen al lado izquierdo de cómo una vez que trabajo con DispoGal es posible generar automáticamente el índice de disponibilidad léxica Ya la estudiaremos con más profundidad Y al lado derecho cómo DispoGal genera grafos automáticamente Es importante antes de partir reconocer a Max Sergio Echeverría muere en el año 2010 Él fue profesor de castellano por la Universidad de Concepción de Chile y doctor en lingüística por la Universidad de Washington Estados Unidos en el año 75 Fue uno de los fundadores de la revista RLA que inicialmente se dedicó a la lingüística aplicada y hoy es una de las publicaciones señeras en el ámbito de la lingüística tanto aplicada como teórica en este momento tiene una jerarquía voz ¿cierto? y es reconocida internacionalmente El doctor Max Echeverría fue uno de los precursores de los estudios de psicolingüística y de las aplicaciones de las tecnologías computacionales a la solución de problemas lingüísticos su vocación por la precisión conceptual y metodológica lo llevó a convertirse en uno en un verdadero ingeniero del lenguaje como lo reconocen muchos colegas muchos académicos a nivel internacional en este ámbito sus últimos trabajos estuvieron relacionados con la disponibilidad léxica desarrolló estos dos software de los cuales vamos a hablar Dispogen y Dispografo y los que permiten el estudio cuantitativo y cualitativo del léxico mental de un grupo de informantes hay otro software que desarrolló que es un software multimedial que no está mencionado acá en que busca aumentar el vocabulario y tiene relación por supuesto con la disponibilidad léxico de estudiantes universitarios ¿dónde obtener Dispogen y Dispografo? He compartido estos dos software a través de Google Drive y también lo he dejado disponible en un curso de educa gratis el cual utilizo con mis alumnos y también voy a dejar estos dos enlaces en los comentarios del video cuando lo suba a YouTube Importante es decir que puedo compartir estos software porque Max Echeverría los dejó disponibles con licencia abierta para poder ser utilizados por la comunidad científica La instalación de Dispogen y Dispografo Dispogen no requiere instalación una vez que yo descargo el software y yo lo dejé comprimido una vez que yo descomprimo los archivos voy a encontrar Dispogen para utilizarlo y va a bastar con poder ejecutar el programa que está asociado con este software Voy a mostrar a continuación este proceso Bien Volvamos a la diapositiva anterior y copiemos esta dirección que está acá Ya la copiamos y la podemos entonces pegar en algún browser yo tengo Chrome abierto le digo pegar y al presionar Enter entonces accedemos a Google Drive donde he dejado este archivo que es posible descargarlo ahí vamos a pedirle entonces descargar después de unos segundos que analiza el virus me da la opción entonces de descargarlo Ahí está entonces me da la opción de descargarlo yo lo voy a descargar en mi carpeta descargas guardar ya ahí lo está descargando 11 megas 12 megas no he recordado no he recordado que fuera tan amplio ahí sí termina de descargar y entonces es posible mostrar la carpeta y acá entonces si ustedes se fijan es un archivo comprimido que lo puedo descomprimir ahí mismo y entonces me deja todos los programas dentro de una carpeta en este caso encontramos DispoGen ¿cierto? con este ícono que está acá se llama DispoGenW que al ejecutarlo ¿cierto? automáticamente aparece el software como yo decía no requiere ninguna instalación ningún otro componente es ejecutable ya lo explicaremos con más detalle también está el generador de grafo que en este caso es DispoGrafo basta con hacer doble clic pero recordar que entonces debo tener algunos complementos instalados para poder trabajar y el otro software importante que está es DispoUtil que es una herramienta que me va a permitir como voy a explicar más adelante borrar los errores en las bases de datos del léxico disponible ¿ya? volvamos al Power y acá entonces como decíamos para instalar DispoGrafo se requiere o para ejecutarlo se requiere tener instalados tres software el GraphBiz ¿cierto? que en este caso está acá este es este que está acá ¿cierto? hago doble clic y entonces voy a poder instalar este complemento que me permite crear los gráficos también se requiere un .NET Framework que es el archivo .NETFX también está entre los que vienen entre los archivos comprimidos está ¿dónde está? acá está .NETFX lo mismo hago doble clic y me va a instalar la herramienta y por último las librerías .NETC++ que vienen en el archivo .NETCredits que es este que está acá hago doble clic y voy a poder entonces instalar la librería C++ teniendo esas tres librerías entonces es posible abrir el software que me va a permitir generar los gráficos para poder utilizar estos dos software es necesario ingresar los lexicones a través de un formato especial al cual se le ha llamado Salamanca este formato viene en cuatro secciones por cada uno de los léxicos informados en este caso en este ejemplo que yo estoy presentando la primera sección corresponde a cinco dígitos cierto que representan cinco variables a continuación viene tres que corresponden a los sujetos a los informantes y por lo tanto yo podría ingresar hasta 999 informantes y el último los dos últimos dos dígitos corresponden a los campos semánticos en este caso en este ejemplo en este pequeño ejemplo tenemos cinco variables un solo informante uno 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 y tenemos cuatro campos semánticos en este caso es parte del cuerpo escuela casa y medios de transporte acá hay un ejemplo un poco más completo para poder ver la diferencia tenemos ciertos cinco variables en los tres dígitos que siguen es el sujeto en este caso tenemos un sujeto dos sujetos tres sujetos que nos han dado el léxico en dos campos semánticos y a continuación los dos dígitos corresponden al campo semántico es decir el cuerpo humano está representado por el uno y la escuela está representada por el dos en el informante dos cierto está el caso del cuerpo humano las palabras pie oreja ojo piel boca mano etcétera y en el caso de escuela del mismo informante dos está alumno profesor director etcétera el ingresar esta información en este formato requiere cierto mucho cuidado hay que tener cuidado por ejemplo después de de ingresar el campo semántico que quede un espacio antes de comenzar las palabras y que asegurarse que no me ha faltado ninguna coma ya y solamente debiera existir un enter después de cada uno de los léxicos del campo semántico es decir esta línea en blanco que yo he dejado lo he hecho a propósito para explicar no debiera ir ya ahora la herramienta que yo mencioné Dispo útil colabora en corregir la mayoría de los errores que se podrían presentar al digitar esta información acá entonces tenemos un ejemplo de los primeros cinco índices que se utilizan en este ejemplo o con el formato salamanca cierto es decir tengo cinco variables en este caso la variable sexo curso grupo conocimiento de otras lenguas y estancia en un país hispanohablante y en el caso de sexo la variable puede tomar dos valores uno o dos dependiendo si es mujer o hombre en el caso del curso puede ser uno, dos o tres el grupo puede ser uno, dos, tres o cuatro el conocimiento de otras lenguas un uno si conoce más de una lengua si conoce una lengua un dos si conoce dos lenguas o tres o más asume el valor tres ahora si el sujeto ha estado en una estancia en un país hispanohablante un uno si no y un dos si si por lo tanto para un informante que sea mujer cierto del primer curso es decir uno uno que conozca solo una lengua más aparte del español y que no haya estado nunca en un país hispanohablante la codificación sería uno uno dos uno 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 si es mujer uno si es primero dos si pertenece al grupo dos uno si conoce una lengua más y si no ha estado nunca en un país hispanohablante a continuación entonces pasamos a explicar ya con más detalle el software Dispo Gen bueno y entre los archivos como explicaba anteriormente que bajamos viene el software el programa Dispo Gen W que al hacer doble clic sobre este icono automáticamente abre el programa para comenzar a trabajar cierto como explicábamos anteriormente debemos tener ya un archivo con la base de datos de los léxicos de los distintos informantes en los distintos campos semánticos y el software me pide cierto en esta primera pantalla que yo abra un proyecto anterior o cree uno nuevo vamos a crear uno nuevo ejemplo cierto le vamos a llamar ejercicio uno le voy a decir guardar y me pide que seleccione el lugar donde yo voy a guardar el proyecto y los ejemplos que vaya creando le digo siguiente y en el paso dos ya me está pidiendo que pueda abrir el archivo con los datos salamanca a ser procesado le digo agregar en el entre los archivos que hemos descargado vienen bases de ejemplo ya para que ustedes puedan trabajar esta base de ejemplo número uno base de ejemplo de G3 base de ejemplo distinta le digo abrir le digo siguiente y empieza entonces primero la preparación y después a cargar los datos de esta base demora unos segundos me parece que es un minuto esto debido a que el ejemplo es de una base de datos relativamente considerable para que podamos utilizarla y sacar el mejor provecho al ejercicio ahí ya está listo y ahora comienza el cálculo de los índices principales hablemos de los índices generales índices específicos tanto el índice de cohesión el promedio de palabras y el índice de disponibilidad léxica de cada una de las palabras hay que tomar en cuenta que esto lo está haciendo por cada una de las palabras que están dichas por los distintos informantes ahí terminó de cargar no tiene errores se demoró un minuto y tres segundos le digo ok y me pide que me pregunta si quiero editar el nombre de las variables si lo vamos a hacer ya y en este caso yo podría cambiar el nombre de las cinco variables que estamos utilizando acá están las cinco variables y le puedo dar un nombre determinado por ahora solamente vamos a cambiar la variable uno y le vamos a llamar sexo género le digo ok y le digo guardar el proyecto ha sido guardado con éxito ok y nos vamos a seleccionar variables si ustedes se dan cuenta ahí cambió ya el nombre de la variable ahora se llama sexo ahí están las cinco variables que vienen en esa base de datos voy a mostrar la base de datos este es el archivo que acabamos de cargar y estamos hablando de estos primeros cinco dígitos dos que son las cinco variables recordar que después a continuación viene el sujeto viene el campo semántico y de ahí vienen las palabras si se fijan no existe a continuación un enter de ahí para adelante también aprovechar de contar que acá está el programa Dispo útil ¿cierto? donde nosotros podemos abrir el archivo que queramos por ejemplo podríamos abrir el archivo con el que acabamos de cargar ¿cierto? base ejemplo y si tuviera algún error me lo detectaría ¿cierto? no se encontraría los errores y me los corregiría después yo puedo guardar el archivo corregido volvamos entonces al ejercicio en el que estábamos yo les decía que con Dispo Gen entonces puedo seleccionar las variables que yo voy a analizar en este caso la variable género esta es la primera columna y las cinco variables a continuación puedo analizar dos grupos en este caso podría hacer un análisis tomando ciertas variables en este caso voy a analizar como grupo uno la variable género femenino y el grupo dos voy a dejar el masculino es decir vamos a hacer una comparación entre los dos grupos en todos los análisis que vayamos realizando si nos vamos a bueno acá tendría que haber seleccionado ahí está antes de pasar antes de pasar a hacer los índices debí haberlo seleccionado con eso entonces en el grupo uno va a dejar a todas las mujeres yo cuando haga comparaciones entre el grupo voy a poder hacerlo de esta forma y entonces en el grupo dos le digo seleccionar también y me va a seleccionar a todos los hombres ahí está terminando entonces quedaron dos archivos dos grupos aparte con los cuales realizar los índices entonces ya podemos ingresar a índices generales y en esta ventana nos vamos a encontrar con los primeros índices estadísticos ¿cierto? en los distintos centros de interés tenemos 10 centros de interés en la base de datos que acabamos de cargar ¿cierto? y esta ventana nos muestra por cada grupo el total de palabras números de vocablos promedio de palabras e índice de cohesión por cada centro de interés ¿cierto? recordar que en el grupo uno tenemos a las mujeres en el grupo dos a los hombres total de palabras en el centro uno que es el del cuerpo humano tiene dos mil cuatrocientos treinta y ocho palabras informan las mujeres número de vocablos palabras distintas doscientos cuarenta y cinco promedio de palabras e índice de cohesión lo mismo entonces con el grupo dos de los hombres es posible copiar esta información al portapapeles y también es posible exportar estos índices a un archivo excel podemos irnos ahora a los índices específicos ¿cierto? acá entonces encontramos por cada uno de los centros de interés y por cada uno de los grupos si ustedes se fijan arriba hay dos botones en el grupo uno las mujeres en el grupo dos los hombres la lista ¿cierto? de cada una de las palabras con su respectivo índice de disponibilidad léxica ordenados de mayor a menor ¿cierto? en este caso tenemos cabeza como la primera palabra que los sujetos les viene a la mente y con un índice de disponibilidad léxica de cero coma cincuenta y dos cien personas la frecuencia cien sujetos dijeron la palabra cabeza el tanto por ciento de aparición fue de un sesenta y cuatro por ciento y en esa última columna va presentando la frecuencia acumulada de cada una de las palabras podemos cambiar a cualquiera de los centros de interés y la lista es distinta en cualquier momento puedo exportar los índices a un archivo excel para después entonces si deseo analizarlo con nuestra herramienta lo mismo puedo hacer con el grupo dos el de los hombres y cierto seleccionando cuál es el centro de interés puedo pedir el número de respuesta por sujeto cierto por ejemplo en el grupo uno cierto en el centro de interés número uno el sujeto número uno dijo quince palabras el dos dijo trece palabras etcétera perdón en el eje dos dijo trece palabras el primer sujeto y en el eje tres en el centro tres dijo diecisiete palabras también tiene un botón para determinar el índice de disponibilidad individual calcula el software el índice de disponibilidad individual por cada sujeto en cada uno de los centros pero además me da el promedio de todos los índices en cada uno de los centros nuevamente esto yo podría entrar a exportarlo cierto índices de disponibilidad léxica individual cierto le digo guardar y me los guarda en formato csv para que yo lo pueda después cargar directamente a a través de excel otra opción que trae es la de comparar los grupos en este caso yo estoy acá comparando el grupo uno con el grupo dos y puedo comparar sujetos en particular o bien promedios de las palabras de dos sujetos en este caso perdón el promedio de todas las palabras del grupo uno en el eje uno cierto el promedio de todas las palabras del grupo dos en el centro dos etcétera cierto el grupo uno de las mujeres es el que tiene punto cierto tiene en el eje uno una pequeña diferencia y me parece que hasta el centro seis de interés la mujer no tiene una mayor cantidad de palabras es posible obtener la convergencia y la divergencia y puedo solicitar extraer archivos específicos cierto con las etiquetas o no o si las etiquetas de cada sujeto ya y por último está la opción de calcular los clúster cierto me da la opción de determinar los clúster más fuertes entre estos dos grupos lo vamos a hacer esto va a tardar por lo tanto yo voy a cortar el el video esto demora según la cantidad de de datos que tenga en la base bueno como ustedes se pueden dar cuenta el proceso demoró seis horas cuarenta y tres minutos lo dejé trabajando toda la noche y en estos momentos entonces podemos continuar y nos encontramos con esta pantalla donde nuevamente podemos trabajar en base a los grupos grupo de los hombres grupo de las mujeres recordar que el la selección del grupo o de las variables que van cada grupo yo lo había determinado a través de la opción selección de variables ya en este momento estoy con el grupo de las mujeres y puedo entonces solicitar los clúster más fuertes en el centro de interés uno dos tres acá estamos en el cuerpo humano cierto y tenemos a la derecha de esta opción el tamaño del clúster que quiero visualizar en este momento estoy con dos si le pido tres entonces el clúster que tiene la mayor fuerza es nariz ojo boca con una cantidad de 29 sujetos que en esa secuencia dijeron estas tres palabras cierto y esto va aumentando cierto y en algún momento ya deja de entregar debido a que no hay sujetos que repitan una secuencia determinada también tiene la opción de orden exacto que presenta una pequeña diferencia ya ya que estas tres palabras podrían darse en distinto momento nariz ojo boca por ejemplo haberse saltado una palabra y haber seguido con ojo boca después de nariz en cambio cuando uno le pide orden exacto si ustedes se fijan baja la cantidad de sujetos en este caso repitamos que en el grupo uno las mujeres 30 veces dijeron nariz boca y si nos vamos al grupo dos los hombres dijeron 41 veces nariz boca otra opción cierto que no expliqué con más detalle es la de exportar los archivos los resultados que dan las distintas opciones de Dispo Gen por ejemplo si quisiéramos exportar los resultados de los clúster tengo dos botones exportar o copiar en el caso de exportar el del lado izquierdo es para el grupo uno y el del lado derecho para el grupo dos entonces si queremos exportar lo del grupo uno cierto presiono el botón exportar y entonces me pide que seleccione un nombre para el archivo le voy a colocar exportar clúster grupo uno y le digo guardar si vamos si vamos a ver el archivo acá está lo abre automáticamente con Excel y entonces tengo todas las palabras del clúster exportados a un archivo y esto me permitirá más adelante poder trabajar con otras herramientas tanto con Excel o con SPSS o alguna otra herramienta estadística o bien con el mismo GEPI para poder trabajar con clúster ya más en otro video explicaré cómo poder hacerlo entonces lo mismo si yo quisiera los índices generales o los índices específicos traspasarlos a un archivo existe el botón exportar índices cierto entonces voy a llamarle índice específico del grupo uno guardar y atrás entonces ahí tenemos todos los datos exportados a Excel y por último como ejemplo también el índice de disponibilidad léxica de cada palabra lo puedo exportar en este caso grupo uno y del centro uno que he seleccionado le digo guardar y puedo entonces acceder acá está al índice de disponibilidad léxica de cada palabra y la frecuencia de cada uno el tanto por ciento de aparición y la frecuencia acumulada ahora sí estas son las opciones que tiene este software es posible en este momento guardar cierto lo que acabamos de seleccionar y seguir trabajando agradecer hasta este momento y a continuación voy a pasar a explicar dispografo a continuación entonces pasaremos a escribir el software dispografo es una herramienta como hemos dicho que ayuda a estudiar el léxico disponible a través de la técnica matemática de grafos yo en este vídeo no voy a profundizar en la teoría que hay detrás de los grafos hay una serie de términos que es necesario conocer para poder trabajar con esta herramienta es así como necesito saber lo que es una arista lo que es un nodo lo que es poda durante el vídeo algunos términos lo podía definir pero le recomiendo al usuario que se refiera que pueda visitar algún curso relacionado con la temática como por ejemplo en educa gratis podrá encontrar un buen curso acerca de grafos y también está el curso de IGEPI y de disponibilidad léxica que yo les recomiendo bueno pasemos a a ejecutar el grafo como el software dispografo que como habíamos comentado anteriormente para poder ejecutarlo es necesario instalarlo y veamos esa diapositiva para recordar aquí está para poder llegar a instalar dispografo yo he compartido el software en estas direcciones ¿cierto? uno copia las direcciones y puede descargar el software pero para poder ejecutarlo ¿cierto? se requiere el poder tener instalado estos tres software que están dentro del paquete del archivo comprimido que yo he dejado disponible una vez que hemos descomprimido el archivo nos encontramos con toda esta serie de programas importantes entre ellos como yo comenté anteriormente existen varios ejemplos que están bajo el formato salamanca ¿cierto? he abierto algunos tienen en algunos casos más de 300 informantes con 10 centros de interés en los que estamos estudiando ¿bien? y dentro entonces también de los programas los archivos que vienen está DIPoGEN ya que lo explicamos anteriormente DIPoÚTIL que permite limpiar la base de datos de errores y el software que vamos a estudiar ahora que es el generador de grafos ¿cierto? ahí está el generador de grafo o DIPoGrafo una vez que uno tiene instalados los tres complementos basta con hacer doble clic sobre él para que se ejecute si no hemos seguido los pasos de instalación el software no se va a ejecutar o bien no vas a poder imprimir los grafos no vas a poder visualizar los grafos al final y ese es un síntoma de que algo te faltó instalar o quedó mal instalado de los complementos los tres complementos que yo mencioné anteriormente bueno al ingresar a esta ventana a este software ¿cierto? uno ve esta ventana y da un poco de susto por la cantidad de opciones que tiene y además porque para poder utilizarlo requiero conocimiento acerca de la técnica de grafo al lado izquierdo ¿cierto? existen lo que se llaman los filtros están cinco filtros activos estos filtros tienen relación con las cinco variables que uno carga y que aparecen al cargar el archivo también existen filtros de acuerdo a los centros de interés con los que uno está trabajando todos estos filtros están disponibles a través de un archivo que es un default que default.xml que viene entre los archivos que están acá en este caso es este que está aquí uno lo puede abrir esto lo voy a abrir con un bloc de notas y nos encontramos entonces que con que se puede cambiar directamente los filtros desde este archivo y los centros de interés con los que está trabajando en el centro de la pantalla de dispógrafo uno puede seleccionar el filtro con el cual quiere trabajar ¿cierto? puede cargar aquí al medio una serie un directorio con todos los archivos o un archivo en particular con el cual voy a trabajar en la generación del grafo en este caso la explicación de dispógrafo lo voy a hacer a través de la segunda opción que es el generador mediante un archivo particular entonces voy a seleccionar uno de los ejemplos que viene que yo dejé disponible ¿ya? y se llama base ejemplo lo abro y al irlo cargando está cargando los nodos se ha generado el grafo correctamente si sale esta pantalla es un indicio que está todo bien en la carga y en ese momento se activa el lado derecho de la pantalla del software en esta en esta pantalla en esta sección están las opciones de impresión de grafo están una ventana con todos los nodos todas todas las palabras que al final son nodos que se generan a través de la carga de las bases de datos en arriba a la izquierda en esta sección me encuentro con algunas opciones de impresión de grafo ¿cierto? como por ejemplo que el largo de las aristas esté basado en el peso o que me muestre el peso de las aristas los splines los overlap y que me muestre un segundo nivel puedo más abajo seleccionar los nodos ¿cierto? que yo quisiera que me mostrara en el grafo hasta cierto nivel me permite calcular la curvatura y podar las aristas que yo determine las opciones para impresión de grafo están al lado derecho yo puedo imprimir todo el grafo o puedo imprimir un subgrafo basado en las opciones que yo he seleccionado o los nodos que he seleccionado y los filtros importante cuando yo cargo el archivo los filtros me van a permitir cargar solamente las opciones o las variables que yo estoy seleccionando por ejemplo si quiero solamente los hombres selecciono hombres y al decirle cargar el archivo solamente me va a cargar de la base los que cumplen con este parámetro con esta variable al lado derecho entonces esta ventana también me muestra la cantidad de individuos en este caso si ustedes se dan cuenta son 310 informantes los que yo estoy cargando hay 313 nodos seguramente hay algunos nodos que están mal escritos y es por eso que genera tres nodos distintos y esto lleva a 2386 aristas estas aristas se refiere y aquí entra una definición cuando hablamos de nodos estamos hablando de una palabra en particular y cuando hablamos de arista es la unión entre dos palabras es decir cuando un informante dice una palabra y después la otra entre ellas existe una conexión a la que a través de la técnica de grafo le llamamos aristas puedo una vez que esté el grafo impreso cargado yo puedo a través de esta opción que está acá podar aristas lograr que solamente me muestre las aristas que tengan un peso o una frecuencia menor a un número particular que uno le puede colocar por ejemplo 5 y solamente me va a mostrar las aristas que tengan menos o igual a ese peso en el caso de los nodos también tiene la opción de que yo pueda podar los nodos que tengan una cantidad de aristas iguales o menores a un número determinado esto permite entonces limpiar el grafo y poder visualizarlo de mejor manera considerando las aristas o los nodos que son más relevantes dentro de un mapa semántico o una red semántica los cliques cierto que es un término también de la técnica de grafos es la relación que se forma entre todos perdón es el subgrafo en el cual todos los nodos tienen una relación con el resto de los nodos se dice que este subgrafo es relevante en la red semántica por las características que tiene en la asociación de unas palabras con las otras y es por eso entonces que es necesario muchas veces encontrar de qué se trata habiendo explicado gran parte de la pantalla como yo dije no en detalle pasemos entonces a hacer un ejemplo de cómo se utiliza este software voy a cerrarlo y voy a volver a cargarlo para que para partir de cero ahí he abierto el software cierto lo primero que hago es cargar un archivo en este caso voy a cargar el archivo base ejemplos está cargando cargó correctamente y los filtros que tengo acá son justamente los que utilizo en este archivo de ejemplo cierto hombres el tipo de alumnos si es urbano o rural si el establecimiento es público o privado siendo una clase baja media o alta y acá están los centros de interés a utilizar una vez que he hecho esto entonces puedo directamente imprimir el archivo hago clic acá yo tengo una carpeta dentro que se llama paso donde voy a dejar este grafo de ejemplo grafo 1 y voy a guardarlo aparece esta ventana cierto y después de unos segundos me informa si el grafo fue impreso correctamente me voy a la carpeta donde tengo donde generó este grafo y me encuentro con dos archivos ya un archivo que está en formato XML no es necesario cierto en mi caso aparece el símbolo de Word lo asocio con Word pero el de la imagen viene en formato GIF y yo podría entonces hacer doble clic para abrirlo después de unos segundos entonces me abre el grafo y si ustedes se dan cuenta el grafo es poco entendible por la gran cantidad de nodos cierto yo acá puedo maximizar pero me parece ahí sí que es bastante grande y por lo tanto no es un grafo que nos sirva para realizar un estudio voy a cerrarlo y vamos entonces a imprimir un subgrafo y para esto se hace a partir de los nodos que yo quisiera estudiar por ejemplo yo quisiera estudiar abdominal abdomen útero órgano óvulo arterias y más abajo podría por ejemplo barriga bronquio célula por ejemplo y entonces le pido a la herramienta que me imprima el subgrafo le voy a decir que se va a llamar grafo 2 le digo guardar y la herramienta está ahí cargando y me acaba de imprimir el subgrafo voy a la carpeta donde quedó almacenado abro la imagen y cambia bastante entonces el grafo acá nos encontramos ya con algunas opciones estoy tratando de agrandarlo ya para poder visualizarlo mejor y este grafo también se puede abrir lo voy a hacer así con pint directamente aquí está pint y esto me permite manejarlo mejor y me encuentro entonces con nodos que tienen una gran cantidad de aristas que llegan a él si se dan cuenta es un grafo dirigido el que yo he seleccionado y podemos encontrar cierto algunos clúster a partir de abdomen de útero de célula que es posible entonces entrar a estudiarlo de forma cualitativa importante también es visualizar de que han aparecido el peso de la arista a través de un número que fue la opción que yo elegí si vuelvo al software recordar que yo le pedí que me mostrara el peso de las aristas en esta opción lo otro importante es que yo acá al medio de software elegí la opción de grafo dirigido y es por eso entonces que me aparecen las flechas entre los distintos nodos entre las distintas palabras tal vez me falte explicar cómo utilizar el tema de los filtros ya voy a cerrar el tipografo lo voy a volver a abrir generador de grafos y esta vez sí voy entonces seleccionar que solamente me muestre que me cargue el léxico a través de la variable mujeres es decir solamente me va a cargar las mujeres ¿cierto? el léxico que las mujeres han dado a conocer y les voy a pedir que el centro de interés sea muebles voy entonces a generar el grafo mediante el archivo que hemos estado utilizando de ejemplo ¿cierto? que es base ejemplo le digo abrir y después de unos segundos entonces termina de cargar totalmente y encontramos acá entonces que las palabras son árbol útil útil escolar aburrido aburrido acuarela adorno agenda por supuesto aparecen palabras que uno se pregunta por qué el alumno las dice ¿cierto? una explicación tiene aburrido aburrimiento etcétera amenaza arte visual aseo asignatura etcétera ¿ya? pudiendo ser un grafo menor ¿cierto? yo podría generar el grafo sin embargo al haber 154 individuos que cumplen con la opción de ser mujer ¿cierto? con el filtro que yo he seleccionado es de todas maneras el grafo va a ser bastante complejo y por lo tanto nos conviene generar un subgrafo para entrar a estudiar un tema en particular un clúster en particular que nos interese por ejemplo lo voy a seleccionar solamente con la opción de acuarela voy a pedir un segundo nivel y voy a entonces a generar el subgrafo en este caso le voy a llamar grafo 3 guardar de la misma manera entonces después de unos segundos me genera el subgrafo si nos vamos a a ver el grafo nos encontramos entonces ¿cierto? voy a abrirlo con nuevamente con la herramienta Paint que a mí me me hace más fácil manejarla y nos encontramos que la palabra pincel ¿cierto? está relacionada con acuarela que fue la que seleccionamos nosotros en el en el en el software ¿cierto? y acuarela está relacionada con Gloria y Gloria está relacionada con Francisco Nancy Juan Pablo Alejandra y Roberto podría deberse a que la profesora se llama Gloria y acuarela está relacionada con pincel y pincel está relacionado con bloc témpera lápices de colores escribir lápiz pastas témpera y arte no hay una arista más fuerte que la otra esas son las opciones principales que tiene este software ya es un software realmente completo cumple con todo lo que requiero para poder hacer un análisis de las relaciones semánticas que aparecen a través del léxico disponible y como última opción que me va a permitir seguir con otro video más adelante que es el de Gepi les comento que existe también la opción de generar un archivo a partir de las palabras que ha cargado este software se llama generar archivo está arriba a la derecha aquí le digo generar archivo y le voy a dar el nombre de archivo exportado le digo guardar ya guardo el archivo y si entramos a ver el archivo nos vamos a encontrar con las relaciones que se dan entre dos palabras es decir un sujeto acá porque tiene el peso de uno cuando dijo estudio a continuación dijo aprender escribió en el test de disponibilidad léxica aprender otra persona cierto una persona después de aprender dijo María Mazarella etcétera Salesiano Santa Marta de Santiago aquí hay cinco personas que después de Pizarra dijeron patio etcétera si se dan cuenta si me voy a la última existen 2039 aristas o relaciones que se dan entre estas palabras esto este archivo después de un tiempo de conocer GEPI aprendí que es posible entonces transformarlo y es lo que voy a enseñar en nuestro vídeo para poder entrar a estudiar con esa herramienta las relaciones semánticas GEPI es una herramienta similar a Dispografo quizás por los años que han pasado desde que se generó se creó Dispografo y esta otra herramienta GEPI tiene una serie de cualidades principalmente relacionadas con la interfaz gráfica y con las métricas que se pueden obtener de los grafos que la hacen una herramienta como yo he mencionado anteriormente realmente poderosa para poder seguir profundizando en los grafos que se forman a través del léxico bueno con esto doy por finalizado este vídeo que me ha permitido explicar tanto Dispografo como Dispogen espero que les sirva les agradezco a mis amigos y a mis alumnos el que me hayan instado a poder crear este vídeo bueno y quedo atento a cualquier requerimiento que puedan tener hasta luego muchas gracias gracias